Buenas tardes a todos y a todas los presentes, agradecerle a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a mis compañeros, a los profesores de la carrera que igual se dieron un tiempo un día jueves bien tarde, que la verdad a veces uno está un poco cansado, pero aún así estamos acá presentes para poder seguir aprendiendo y que los expositores nos puedan enseñar un poco lo que ha significado su carrera en estos años. Así que eso, nosotros estamos representando acá la carrera de Educación Física, la asignatura de Emprendimiento y ha sido una asignatura que nos ha servido mucho a todos y a todas para crecer personal y profesionalmente y nada, el profe Carlos les va a explicar un poco lo que va a significar esta actividad y de qué se va a tratar un poco, que igual va a ser bien significativa y llena de aprendizaje. Muchas gracias. El aplauso para Josefina. Lo primero es agradecer a todas las personas asistentes por aprovechar esta oportunidad de aprendizaje. Este es un proyecto liderado por los estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Física que durante el semestre diseñaron esta actividad para cerrar el semestre. Y esto es como traer la sala de clases a este lugar, darle un contexto distinto con invitados especiales que también fueron exalumnos y alumnas de esta universidad. Por lo tanto, esto adquiere un escenario propicio para el aprendizaje. Y por eso estamos tan contentos hoy día junto a Josefina y todo el equipo de trabajo porque esta es la cinta que envuelve el regalo final. Esta es como la evaluación final en el modelo educativo tradicional. Ese como examen castigador, una prueba global donde tenías que amanecerte estudiando. Bueno, los tiempos cambiaron y esta es una forma, ni mejor ni peor, de cerrar el semestre. Y por eso estamos tan contentos con esta actividad. Lo primero, y para dar un poco de contexto, esta actividad se enmarca en la asignatura de emprendimiento y empleabilidad, que es un nombre que es bastante polémico, podríamos decirlo, en nuestra área, en nuestra área humanista. Pero está en la malla, se llama emprendimiento y empleabilidad, pero nosotros le hemos dado un trasfondo total y absolutamente distinto. Josefina por ahí lo comentaba, una actividad centrada en el estudiante, con actividades dinámicas, basado en un proyecto a través de experiencias, donde hemos abordado las 12 competencias de emprendedoras personales. Y nos dimos cuenta que esas competencias de emprendedoras personales tenían mucha relación, por ejemplo, con lo que los y las estudiantes estaban desarrollando hoy día, que es la práctica profesional. Como un estudiante o profesor en formación que es capaz de planificar sistemáticamente, que es capaz de ponerse metas a corto, mediano y largo plazo, que es capaz de hacer un seguimiento y retroalimentación de todo lo que hace, una persona que es capaz de cumplir con compromisos, que es capaz de asumir riesgos calculados y que es capaz de tener empatía en el trabajo, obviamente esto está llevado a todo ámbito, no solamente en el ámbito empresarial, no solamente en el ámbito de generar un producto para vender, sino que como herramientas para la vida. Y Josefina muy bien lo decía, darnos cuenta que esto tiene una impronta, no solamente profesional, sino que también personal. Y bajo este contexto dijimos, ¿qué tal si invitamos a estudiantes agresados, a profesionales hoy día que hayan pasado por las mismas salas que nosotros, que ustedes? Y nace este evento. ¿Cómo le bautizamos este evento? Conferencias PEF, básicamente porque expositores que tienen una vasta experiencia en el área, no necesariamente en la sala de clases. Aquí hay profesionales que no están haciendo clases en una sala de clases, en un sistema tradicional, sino que buscaron otros desafíos. Y la idea es poder conocer esas experiencias desde que eran estudiantes a lo que están realizando hoy día. Josefina, tremendamente desafiante lo que viene, un poco de contexto hemos dado, y me gustaría a ustedes que cierre esta primera parte contando de la gestación de este proyecto. Bueno, partiendo por la organización y cómo comenzó todo esto, nosotros en realidad no sabíamos cómo poner en práctica lo que podía haber sido la conferencia. Igual fueron unas reuniones con los compañeros que igual fueron importantes para la organización. Igual el profe hizo harto de organización, la verdad, chicos. Pero obviamente fue un trabajo en conjunto y bueno, teníamos hartas alternativas de expositores. De hecho, nosotros decíamos, uuuh, ojalá que hayan 20 expositores, porque había muchas ideas y muchas personas que podían ser opciones. Y la verdad es que agradecía con los que obviamente vinieron y pudieron darse un tiempo, porque yo sé que todos igual tienen labores que hacer, y la verdad no es de llegar y venir así como y dejar todo tirado. Pero nada, el proyecto es más que nada venir a que ustedes nos cuenten un poco su experiencia laboral fuera del sistema educativo, porque nosotros como futuros profesionales y que estamos ya a puertas de salir de la carrera y de titularnos, nosotros igual estamos un poco de repente cerrados a que, ay, chuta, solamente podemos ejercer en el ámbito educacional. Y uno levanta una piedra y ve a un profesor de educación física. Entonces igual hay que un poco abrir la mente a que hay más campos, hay más posibilidades dentro del mundo laboral y darse la oportunidad de seguir buscando nuevas cosas, no solamente centrarnos en lo único que hay, que puede ser el sistema educativo. Y nada, la idea es que ustedes nos cuenten sus historias, los expositores, que bueno, acá están en la pantalla. Y después obviamente en el coffee poder conversar con ellos y poder que ellos nos cuenten un poco ya más privado quizás, en una conversación con un café, poder saber un poco más de ello, además de la presentación que iban a tener previamente. Así que eso sería. Muy bien, ya estamos ok para la transmisión. Estamos saliendo a través de medios.ulagos.cl, que es la plataforma online de la Universidad de los Lagos, por lo tanto todo el registro de esta actividad quedará en esa plataforma para ser consultado también. Quería mencionar un elemento importante a propósito que está nuestra directora de departamento y profesores de la carrera. La CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, cada vez que nos visita en los procesos de acreditación, hace algunas observaciones respecto a lo que muy bien mencionaba Josefina. ¿Qué tanto conocen nuestros y nuestras estudiantes del campo laboral que ofrece la educación física? Nosotros sabemos que la educación física tiene múltiples áreas y tenemos profesionales en distintas áreas, no necesariamente en el aula, pero una de las observaciones que nos hicieron fue esa. Y esta actividad nace a partir de ese problema. Y lo que quería mencionar, que también Josefina lo planteó, cómo nuestros y nuestras estudiantes son capaces de organizar un evento poniendo de manifiesto cada una de estas competencias de emprendedoras personales. Porque aquí hay planificación, aquí hay coordinación, aquí hay asumir riesgos. Imagínense, estamos asumiendo el riesgo de hacer este evento ni más ni menos que en un auditorio de un hotel que está frente a la universidad, que es nuestro vecino, donde realizamos actividades colaborativas también con ellos. Por lo tanto, se van generando muchos elementos que hacen resaltar estas características, competencias, habilidades, o finalmente este espíritu emprendedor, que creemos que es muy necesario, no solamente para emprender un proyecto, porque sabemos que hay proyectos políticos, hay proyectos sociales, hay proyectos económicos, hay proyectos sin fines de lucro, que hoy día muchos profesores y profesoras de educación física están guiando. Así que está todo ok para dar inicio a esta actividad. Y antes de partir, les queremos contar lo siguiente. En esta asignatura, dentro de los desafíos que se le proponen a los estudiantes, hay un desafío individual que se llama ¿cuál es tu pasión? Y que nace a partir de esa pregunta, de preguntarle a nuestros y nuestras estudiantes qué es lo que te apasiona, que puedas estar vinculado o no con tu profesión. Los estudiantes pasan mucho tiempo pensando, ¿no es así, Josefina? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les conmueve? Y hacen presentaciones espectaculares de temas que muchas veces los profesores ni nos damos por enterados. Esa pregunta abre esa posibilidad. Es una pregunta poco frecuente, pero que la hemos venido haciendo en el último tiempo, particularmente en esta asignatura. De los 16 estudiantes de la asignatura, todos asumieron este desafío y fueron presentando en distintas instancias. Cada vez que había una actividad, por ejemplo, un acto vinculado con la carrera, nosotros decíamos ¿quién quiere presentar? Dos o tres levantaban la mano, perfecto, cumplió con su desafío ¿cuál es tu pasión? Hasta que quedaban solamente ocho estudiantes y de los ocho cuatro aceptaron el desafío para hoy, para presentar hoy día su desafío ¿cuál es tu pasión? Son los que están sentados en primera fila. Ellos podrían haber dicho perfectamente que no, porque mañana lo vamos a cerrar en la sala de clases, viernes, 14 horas, sin este escenario. Pero ellos dijeron vamos a asumir el desafío. Y la particularidad de esta presentación es que cada uno va a presentar a cada uno de los cuatro expositores. Así que pongan mucha atención, les vamos a dar un aplauso de ánimo a los cuatro expositores. A Mauricio, a Matías, a Manuel y a Joaquín, todos estudiantes de cuarto año de pedagogía en educación física que hoy día son profesores en formación y que están realizando su práctica profesional que acaba de terminar hace un par de días, donde cerraron con un informe de práctica y también están trabajando, ojo, en su proyecto de tesis para cumplir con todos los requisitos de titulación. Así que, Josefina, llegó el momento de presentar a nuestros invitados. Bueno, Mauricio, te invito, doy el micrófono a estudio para que presente su pasión. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes aquí. Como pueden observar ahí, hay algunas imágenes mías y mi pasión principalmente es el fútbol. Todo comenzó ahí cuando yo era un simple niño, tenía aproximadamente 10 años, jugaba fútbol en la calle con mis amigos de la población y al principio no sabía qué era mi pasión, solamente lo jugaba por diversión. A medida que yo fui creciendo, me di cuenta que el fútbol va más allá de un deporte y ahí se puede apreciar mi felicidad después de haber jugado un partido y es lo que a mí me gusta, me libera y me llena de felicidad. Al principio, cuando yo estaba estudiando en el liceo, no sabía qué carrera iba a tomar. Yo estaba en un plan matemático, mis compañeros todos, todos fueron a carreras relacionadas a la matemática. Yo fui el único que se optó acá por la pedagogía en educación física, todo para poder seguir relacionado con la pasión, que a mí me gusta, que es el fútbol. En la actualidad, yo estoy trabajando en una escuela de fútbol ya con niños de 8, 9, 10 años y me he podido dar cuenta de lo que es ser un profesor. No solamente uno da órdenes, sino que también tiene que ser, como se ha dicho en muchas ocasiones, uno tiene que ser psicólogo, tío, a veces padre, a veces médico. Tiene que hacer la de todo con ellos. Y eso es lo que a mí me llena, poder yo enseñarle a los pequeños, sobre todo el fútbol, que es lo que a mí me gusta, y poder dejarle una huella mía en ellos, que ellos me recuerden a mí como un profesor que les dejó algo. Igual como a mí, muchos profesores, sobre todo en el fútbol, me dejaron una marca a mí que me motivó a ser profesor. Y hablando de fútbol, a mí también me hubiera gustado haber sido campeón nacional, con la universidad sobre todo. Por eso, el día de hoy yo presento a don René Antio, que nos va a dar su charla. Gracias. No sé por qué me parecía como asociada la presentación a mi persona. Bueno, primero que todo, la formalidad siempre es importante, así que los saludo muy cordialmente ya a todos, a todas las presentes, en especial al equipo organizador. De verdad que me siento muy feliz de yo estar acá, este es mi alma mater, yo por todos lados, donde me he paseado toda mi vida, siempre lo digo. Y yo creo que ustedes, antes de comenzar, de ir al área chica, ustedes tienen que saber que este es una raza especial, es un sello que todos los que somos directamente acá de la ULA, lo llevamos la sangre y tienen que sentirse orgullosos y orgullosas de dónde están. La ULA sigue siendo una universidad muy potente a nivel nacional, la carrera es sumamente valorada, muy significativa, así que siéntanse bendecidos de estar aquí, de tener el verde y blanco y el rojo ahí en el pecho. A ver, wow, buena foto, buena foto. ¿Qué creen ustedes que estoy haciendo ahí? Aunque tú no lo creas, pudiese ser, ¿ah? Pudiese ser. Este es del año 2006, yo terminé de estudiar como el año 2003, 2002, por ahí, ¿cierto, profe? ya ni me acuerdo para ser honesto, ¿ya? Me costó, ¿ah? Yo tengo que decir que me costó, pero básicamente porque en ese minuto para mí el fútbol igual era una fuente laboral, por lo tanto tenía que estar entre el fútbol y la vida académica, ¿ya? Pero siempre cuando terminé de estudiar, o más bien dicho, cuando estaba yo estudiando, yo sabía dónde quería ejercer mi docencia. Este fue mi primer curso que yo licencié. 2006, lo tomé en cuarto básico, y yo he sido 2003, 2004, porque inmediatamente que terminé acá, ingresé al tiro a la docencia. Y puedo decir que tuve la satisfacción de elegir dónde yo iba a ejercer. Y yo quería estar acá. Esta escuela ahora ya no existe en Valdía. ¿Ya? La escuela Mulato Gil de Castro. Obviamente porque una escuela con un alto índice de vulnerabilidad, en un barrio muy vulnerable ya en Valdía, donde nadie quería estar, pero yo sí quería estar. Yo quería estar ahí. ¿Ya? Y puedo decir que licencié mi curso, este era el curso problemático. Ustedes saben que siempre en educación hay un curso que es bien, que es el problemático. Yo lo tomo. Joven, muy joven. Estamos hablando, ¿cuánto? Veinte, un poquito más, años atrás. Pero saqué mi curso, y hasta el día de hoy, quizás más adelante lo van a ver en otra foto, si es que está... Muchos de ellos son profesionales. ¿Ya? Incluso hay dos que siguieron el camino mío. ¿Ya? Es decir, también es colega hoy en día. Y también me lo encontré ejerciendo en un colegio donde también pude ejercer mi rol. ¿Ya? Por lo tanto, por eso les traigo a colación esta foto. Cuando Carlos me dijo foto significativa, para mí esto es muy valería. ¿Ya? Porque fue una elección de vida. Yo siempre supe que quería estar acá. Saliendo de la universidad, quería traspasar toda la formación valórica, primero que todo, que me traspasaron a mí, nuestros docentes. ¿Ya? Y cumplir ese rol tan importante de ser docente. Porque uno, independiente de mi rol actual ahora, yo donde estoy siempre me presento como profesor. Yo para mí, yo soy docente y me voy a morir siendo docente. Ese es el piso. ¿Ya? Así que, ya, también, otro tema. Paréntesis. También porque me ven conociendo un poquito. Yo puedo decir que he podido ejercer donde todos los que estamos acá hemos podido hacerlo. Educación, salud, deportes, hasta gimnasio también. Entonces, he podido darme ese tema de ir pasando por todas las dimensiones en las cuales uno como profesor de Educación Física puede estar presente. Esto también es otro en paralelo, porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que lo difícil de ser docente sobre todo es tener jornadas completas en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, tenía media jornada en la escuela, que ustedes vieron, y la otra media jornada la tenía acá, que es de Educación Especial. Otro desafío. ¿Ya? Hoy, creo entender cuando reviso las mallas curriculares, está mucho más completa quizás, más acorde a estos tiempos, lo que es la formación educacional. ¿Ya? En ese tiempo prácticamente esto era un desafío aún mayor. Trabajar con niños, niñas, con necesidades educativas especiales. Bueno, ahí está la cala atrás, pero nunca la hice, nunca pude hacer que se moviera. ¿Ya? Por eso me gusta esa foto, porque eso, eso, me trae a colación todo lo que me costó, primero, ingresar al sistema de la educación especial, segundo, lograr contagiar y entregar, ganarme, este es el concepto, ganarme la confianza de los padres, las mamás, de estos pequeños y pequeñas, ¿ya? por lo tanto, también, me genera harto, harto valor. También aquí yo tuve dos ciclos, tuve un ciclo de cinco años, después tuve un lapso que emigré a trabajar al deporte un poco más competitivo, la preparación física, después volví al colegio, en otros tres años más, por lo tanto, ahí tengo también un break que siempre me ha motivado esa línea. Y ahí están los mismos chiquillos, ahora están, los que veían ustedes, aquí están un poco más grandes, esta es mi segunda etapa en el mismo colegio, ¿ya? Que se llama Centro de Integración Laboral, CELA Valdivia. Y ahí estamos en la pista atlética, ya avanzamos un poquito más, salimos un poco de la parte psicomotriz y ya nos enfocamos un poquito más en la práctica deportiva o al deporte y la educación especial, ¿ya? Muchos de ellos ahora ya no están tampoco en el colegio, ustedes comprenderán dentro de todos estos niños o niñas que en el fondo no son tan pequeños, pero hay muchos que ya partieron, ¿ya? Fallecieron porque muchas, su condición muchas veces trae muchas complicaciones de salud, entonces hay varios de ellos y ellas que ya no están, por ejemplo, el ENSO, este era uno de mis favoritos, también ya no están y hasta el día de hoy tengo relación con su abuelita porque ya con su abuelita, ¿ya? Entonces, es un momento muy significativo en la vida propia, como docente principalmente y que me sirvió mucho para ir encontrando mi propio camino. Ya, este otro, también como les mencionaba que pude ejercer o estar en todas las dimensiones que nuestra carrera nos permite aquí también, también estuve trabajando en lo que es el deporte, en el fútbol, en este caso, ¿ya? aquí estoy con Nicolás Salazar que fue uno de los pocos, de los tantos niños que llevé a aprobarse, en este caso, en la Unión Española. Tuvo una carrera prometedora, pero por tema de salud también quedó fuera, una gran enfermedad, lo alejó del fútbol profesional, ejercí esto en Río Bueno, en Valdivia, acá también, ya hay otro que no está a la foto, pero sí, fui uno de los creadores, el profe Belman, ustedes lo tienen que haber escuchado, me dio la oportunidad de crear en ese tiempo la escuela de fútbol de la Universidad de Los Lagos, no existía, estoy hablando de un año 2000, 99, 2000, por ahí, junto a los dos compañeros y amigos formamos las series menores de la Universidad de Los Lagos, en ese tiempo todavía no estábamos en el fútbol amateur, ese fue también otro proyecto de origen, y también fue complejo porque en ese tiempo, a los que son de acoso no habían clubes de fútbol amateur muy poderosos, muy potentes, era la OCO bancario, entonces, igual, lo que decías tú, me pasaron la aposta de tratar de emprender en este aspecto, y fuimos capaces de armar la escuela de fútbol en la Universidad de Los Lagos, no pillé fotos, ojo, no pillé fotos, por eso no la incorporé, pero sí, pero sí la tenía en mente, por lo tanto, acá tengo otra parte de mi vida que también la tengo, como buen futbolista, lo más profundo de mi corazón, pero que me llevó a ir construyendo y a tomar decisiones, es decir, donde yo definitivamente quería estar, a través de esta gran trayectoria, también, gimnasio, también tuve que estar ahí en los gimnasios, haciendo clases, ahora tienen un montón de nombres comerciales, ¿cierto? bodycombat, cosas por el estilo, acondicionamiento físico, la misma base, la base de la acondicionamiento físico, ahí estuve varios años, también trabajé con algunos, atletas, aquí estoy en el gimnasio de, en ese tiempo, de Sebastián Caitl, que tenía un gimnasio, un centro deportivo en Valdía, y ahí trabajábamos de la mano en ese aspecto, por lo tanto, también pasé por esa línea de las clases dirigidas, las clases personalizadas, los famosos personal training, así que también a uno se va nutriendo de este tipo de actividades, claro que ahí tenía unos par de kilos menos, pero, al parecer. Otro emprendimiento, ya esto es como del año 2012, aquí lleva más años de experiencia, y ya está inserto en el mundo público, entonces dijeron, ¿qué hacemos para poder trabajar con niños y niñas, pero que no sean deportes tradicionales? Porque siempre han existido talleres, escuelas deportivas, y la región de los ríos, como ustedes bien sabrán, hoy en día sigue siendo la región más golpeada por el sobrepeso y obesidad, esa condición se ha mantenido en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué decimos hacer acá? Generar un espacio orientado a la prescripción de ejercicio físico para la salud. Debo decir, debo decir, que en este tiempo, en el año 2012, todavía también era un tema poco abordado, por lo tanto, ahí tuve que estudiar mucho, 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 todo lo que tiene que ver con especializaciones, perdón, en estas temáticas, para poder crear este espacio que se mantuvo durante dos o tres años en los consultorios de ya de Valdivia, en los consultorios del municipio y también de la red de salud pública de lo que es la subsecretaría de salud. Siempre enfocado a niños, niñas con prescripción a temprana edad de dislipidemias, en el año 2012. Ahora ya está más sociabilizado el tema, hay más especialización igual y también genera conflicto. No hago un juicio de valor, pero en ese tiempo todavía no existía el roce entre el mundo de la kinesiología y de la educación física. Es decir, hoy ya este es un tema ya que está abordado prácticamente por el mundo de la kinesiología y poco profesional del área de la actividad física nosotros, previamente tal. Y ya estaba inserto en el mundo público. ¿Por qué esto? Ya estamos entrando un poco en materia del mundo público de las estructuras públicas. Ya deben escuchar por ahí que siempre existen hay pocos recursos para las organizaciones deportivas, deportistas, yo creo que acá es lo mismo, siempre van a aparecer titulares que faltan recurso económico, etc. Claro, y como yo ya estaba inmerso en el mundo público, empecé a bucear, a googlear, empecé a aprender a todo esto que hay muchos años de estudio, ¿ya? Ahí cuando uno va tomando la decisión de qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces yo veía que había muchos recursos, por ejemplo, en un municipio grande como el de Valdivia, destinados al deporte, pero ¿cómo se destinaban? No había ninguna estructura, no había ningún orden, ¿ya? En ese tiempo había mucho más amiguismo que el de ahora. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Contra viento y marea, primero, generar una ordenanza municipal, acá creo que está el colega alcalde que él va a explicar también muy fuertemente lo que son las ordenanzas municipales. Segundo, generar un fondo concursable, porque también hay que entender que hoy en día la parte económica orientada al deporte es todo subsidiario, tú tienes que estar a concursar con otros. Entonces había que darle un orden a eso. Contra viento y marea, a muchos y muchas no les gustaba esto, sobre todo a autoridades políticas de ese tiempo, porque no entendían por qué teníamos que darle un orden al tema. Entonces, a través de muchos estudios, generamos bases concursables y sacamos adelante fondos económicos. Hoy en día ya los municipios los tienen más sistematizados. Existen los fondos concursables para organizaciones deportivas, existen también la entrega de becas para los deportistas. Entonces, allá en 2018, pese a que no son tantos años atrás, todavía no estaba muy ordenado ese tema. Difícil fue, muy difícil, pero había que atreverse, había que ir tocando puertas y derribando paredes también para avanzar en ese orden, en esa estructura, de tal forma de que los pocos recursos existentes vayan o en beneficio de realmente las organizaciones que más lo necesitan. También, también municipios, mundo público. ¿Por qué deportivas no tradicionales? Mucho fútbol, y eso que es futbolista, pero ¿qué pasa con la otra disciplina deportiva? En este año, creo que fue el 2019, por ahí, 2019-2020. Ya está el boom, por ejemplo, de las disciplinas deportivas que hoy en día ya son deportes, como el break-time, ustedes saben que el break ya es una disciplina deportiva, y otras similares que hoy en día, por ejemplo, los deportes de patines, de ruedas. En ese tiempo no tenían su espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos este plan, ¿ya? en base también a un fondo concursable, a otra herramienta, que en este caso es un gobierno regional. Obtuvimos recursos y solamente generamos esta planificación para disciplinas no tradicionales, no convencionales, que hasta el día de hoy se mantienen, ¿ya? donde ya el patín ya está instalado en la comuna, logramos reflotar lo que es la gimnasia rítmica principalmente y otras disciplinas no tradicionales. Por lo tanto, mucho trabajo, muchas horas, pero son situaciones que se pueden llevar a cabo, las disciplinas de contacto, ¿ya? Y eso podría seguir, ¿ya? Porque hay muchos otros hitos dentro de mi vida en el aspecto laboral, pero como para ir cerrando y para dar el tiempo necesario a todos mis otros colegas que vienen posterior, ¿qué les puedo decir? O sea, ahora si bien soy una autoridad designada, ¿ya? No electa, pero hay muchos años de trabajo, muchos años de decisión de saber dónde quería estar, ¿ya? Eso es lo fundamental, de probar, de probar, de probar, de probar, de probar, abriendo muchas puertas, botando paredes y al final tomar las decisiones. Y cuando tú tomas una decisión que lo que quieras hacer con tu vida también tienes que estar muy consciente de los costos que eso tiene, ¿ya? Hay muchos costos, pero, pero que hay que asumirlos. O sea, si una decisión que tú tomaste tienes que estar consciente que van a haber costos y tienes que hacerte cargo de esos costos, ¿ya? Así que eso por el momento, mis estimados y estimadas futuros colegas, ¿ya? Y les agradezco esta oportunidad y a completa disposición como siempre. Eso. Gracias. Gracias, René. La segunda parte, hay muchas preguntas que están trabajando los estudiantes y mientras tomamos café va a ser una instancia para poder conversar respecto a eso. de tu presentación se desprenden elementos importantes. Hay una competencia emprendedora que tiene que ver con el logro y dentro de las competencias emprendedoras del logro está la búsqueda de oportunidades y creemos que la búsqueda de oportunidades se, de alguna manera, se encarna en lo que tú planteaste hoy día. O sea, cómo fuiste buscando distintos ámbitos de la educación física finalmente cada uno de ellos te sirvió para lo que estás haciendo hoy día. Otro elemento importante tiene que ver con, claro, uno puede buscarse muchas oportunidades pero también es importante cumplir los compromisos. Cuando tú cumples compromisos exiges calidad y eficiencia y asumes riesgos estás hablando de la competencia del logro. Así que gracias René por tu presentación ya viene la instancia de las preguntas y ahora Josefina tendrá la responsabilidad de presentar al siguiente expositor. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Joaquín Proboste que presente su pasión así que el micrófono es todo suyo. Primero que nada buenas tardes a todo el público presente y muchas gracias de nuevo a los expositores que están aquí que se dieron el tiempo algunos que viajaron para poder estar aquí muchas gracias. mi pasión cuando el profe nos preguntó y nos trató de incentivar este proyecto empecé a pensar cuál era mi pasión porque a lo largo de mi vida me he desempeñado en muchas disciplinas tengo muchos gustos muy variados entre sí y me quedé con esto la natación yo puedo decir que a mí lo que me mueve es el deporte en general ¿ya? yo creo que como cualquier profesor de educación física lo mueve el deporte la interacción los valores que transmite el deporte la comunidad que se crea es algo muy bonito y algo que puede ayudar más que nada para crecer como deportista para crecer como persona ¿ya? ¿y por qué la natación? porque más que nada lo encuentro que más que un deporte como tal es un compañero para la vida ¿ya? la natación como tal si se comete un error es lo que significa o vivir o morir aunque son extremos en algunas situaciones se puede pasar eso actualmente me estoy desempeñando haciendo clases en un club en la piscina Enki acá en el Andalue donde lo que en realidad a mí me llena es el ver cómo los niños progresan en sí tratan de romper sus miedos y cada día van mejorando y tratan de superarse entre sí al igual que como lo dije los mismos valores que se comparten ¿qué más puedo decir de esto? también estoy ayudando en lo que puedan los profesores en las clases de la universidad con los alumnos de primero pero más que nada es eso a mí cuando con la persona que que me enseñó más que nada todo esto me dijo que cuando tú enseñas natación es como tener un hijo ¿por qué? porque es como si le enseñaras a caminar tal vez tenga miedo tenga errores nos va a cometer pero ahí tiene que estar uno para tratar de ayudarlos y que tengan un buen fin tratar de guiarlos de la mejor manera y que aprendan lo que uno quiere entregarles y más que nada lo que llevo de esto que igual me vuelve muy feliz es el mismo reconocimiento de los niños por ejemplo cuando compiten sacan algún premio o un podio y va el reconocimiento o te agradecen es algo que me llena pero bueno para seguir con esto y también una persona más experimentada en el tema un fuerte aplauso para Priscila Pereira Bueno buenas tardes a todos me presento soy Priscila Pereira profesora de educación física instructora de natación ¿cómo llegué aquí en lo que estoy ahora? no sé bueno el momento yo creo que nos pasa a todos yo salí de la universidad y confieso que nunca pensé que iba a trabajar en aula porque no me gusta pero sí me gusta mucho el contacto con los niños por ahí tuve un pequeño trampolín que estaba por aquí presente que me llevó a trabajar en el colegio Andalúe ahí estaba a cargo de lo que es la pre básica con el ramo de natación y en el colegio en algún minuto me dijeron ¿sabes qué? podrías presentar un proyecto y presenté el proyecto lo presenté tarde creo que fue como a fines de octubre aprox me dijeron ¿sabes qué? está súper bueno el proyecto pero no nos vamos a arriesgar porque es muy tarde y dije chuta ¿qué hago? porque yo sabía que era algo ya conocido tengo que confesar que el proyecto que tengo hoy en día es una copia pero es una copia mejorada así que hablé con mi madre y le dije ¿sabes qué? le dije tengo esto en mente préstame la plata para poder arrendar la piscina me contacté directamente con el sostenedor del colegio y él me dijo que sí que le gustaba mucho la idea y me dio dos opciones me dijo ya tengo esta opción con este monto donde él se hacía cargo de todo lo que era mantención y todo el tema de piscina y tengo este otro monto que claramente era mucho más bajo pero yo me tenía que hacer cargo de todo y desde ese momento que se transformó en un proyecto familiar hasta los días de hoy mi mamá es la que me lleva todo lo que es administrativo en ese tiempo mi papá se hacía cargo de las mantenciones de la piscina mi abuelo se hacía cargo de la caldera y mis hermanos chicos se hacían cargo del kiosco bueno la cosa es que efectivamente resultó nos fue bastante bien como ven ahí la piscina está subdividida se dividen por niveles de acuerdo al nivel que tenga el niño que al principio se hace una evaluación para saber en qué condiciones llegan ellos los niños que trabajan en el nivel de iniciación que son los cuadraditos que son más pequeños ahí el instructor trabaja en agua con el alumno no trabaja con más de ocho niños porque también buscamos algo que sea un poquito más personalizado si ven también todos están con con tallarines que se yo yo no soy muy amiga de estos aparatitos pero lamentablemente la piscina no es de iniciación entonces para buscar un poquito más de seguridad tanto para los niños para nosotros como profesores y para los papás que están ahí afuera mirando estresadísimos mejor buscamos este implemento que nos ayuda bastante y bueno salió bastante bien en ese momento la modalidad que se ocupó fue de dos semanas los chicos tenían diez clases en total y en esas dos semanas yo tuve un flujo aproximadamente de 120 150 personas aproximadamente y así un total mensual que yo creo que es fácil estábamos moviendo como 400 personas mensuales aquí nosotros trabajamos desde niños adultos en algún minuto también hice un curso para poder tener niños mucho más pequeños hice un curso de iniciación temprana donde puedo hacer clases con niños desde los cero hasta los tres años tratamos de implementar esto es un poco difícil porque la temperatura del agua no nos acompaña en muchas oportunidades pero en el verano que es el el plus de nosotros que es donde nos va bastante bien donde el agua también está mucho más calefaccionada y nos permite tener a estos pequeños en clase pues la idea es que todos podamos tener esta instancia de sobre todo con niños mucho más pequeños que tienen una base y es mucho más fácil de ahí hacia adelante a que puedan aprender un poquitito más bueno el tema de la natación en algún minuto me ayudó a tener un gimnasio donde busqué salir del gimnasio tradicional ahí nosotros ofrecíamos entrenamientos funcionales donde siempre las pautas eran guiadas por un instructor teníamos de base también se hacían evoluciones con la balanza in body de acuerdo a lo que me arrojaba esta balanza y a lo que quería la persona que iba a entrenar o si tuviera alguna lesión de base se creaban las pautas de entrenamiento siempre estaba un instructor al lado tuyo que creaba tu rutina siempre que tú ibas siempre una rutina distinta terminando tu mes se volvía a hacer una evaluación para saber si el entrenamiento estaba bien enfocado aquí también me reencontré con una asignatura que la verdad no me gustaba mucho en la universidad que claramente no era no era lumbrera ni cabezona lo profesaba pero cuando me decidí con esto me reencanté con esta asignatura estudié harto también es difícil cuentear a alguien en el momento que lo quieres entrenar me gustó mucho yo los invito a que siempre todo el tiempo estén buscando saber un poco más siento que uno no lo sabe todo uno va aprendiendo siempre en el camino y es la única forma de ser el mejor bueno esa foto que anterior que mostró el profe era el término del gimnasio porque lamentablemente me encontró la pandemia yo creo que este sueño alcanzó a durar como unos cuatro años aprox me pilló la pandemia y me encontré tal cual cuando salí de la universidad ¿qué hago? ¿por qué? tuve que cerrar el gimnasio se cerraron las piscinas yo creo que fácil estuve como un mes haciendo nada y ahí dije ya voy a todo lo que tenía voy a tratar de llevarlo a la casa se me ocurrió hacer entrenamientos funcionales iba a la casa la gente iba a mi casa hacía entrenamientos online había gente que solamente me pedía las pautas para hacer su rutina claramente también estaba en un mejor momento de mi vida me fue bastante bien y también encontré otra piscina que era mucho más pequeña donde hacía clases a niños más pequeños también las condiciones se daban para eso porque la temperatura de agua ahí fácil es como de de 32 grados aprox entonces estaba con esto estaba con los entrenamientos y aparte de eso en el verano iba a hacer clases a domicilio corría todo el día porque tengo un traje especial por lo general las piscinas que están acá en Osorno son al aire libre y son heladas entonces corría todo el día con mi trajecito toda mojada me excedí un poquito también de la cuenta porque trabajaba de lunes a sábado partía mi día no sé yo creo que es fácil a las 8 de la mañana habían días que estaba terminando a las 12 de la noche y siento que esto me ayudó a decir para un poco date un tiempo para ti también si no todo es plata en la vida pero me sirvió bastante más que para reinventarme para darme cuenta que yo también necesito tiempo para mí bueno en el camino igual se me han ido como he tenido diferentes desafíos el año pasado me llamaron para trabajar en el tecnológico de la universidad hoy en día soy docente a cargo de la carrera de técnico deportivo fue una bonita experiencia sigue siendo una bonita experiencia me sacan más canas de la cuenta eso sí y en algún momento el año pasado también en el segundo semestre me llamaron para hacer un reemplazo para la carrera de educación física ahí trabajé en conjunto con el profesor Mario Negrón y también bueno tengo que confesar que fui mi primer día súper asustada no porque no supiera qué era lo que tenía que hacer sino que iba a trabajar con alguien que me había formado a mí y que de cierta manera me iba a sentir todo el tiempo como evaluada pero parece que me saqué un 7 me encontré con un buen partner di mi primera clase el profesor acercó me dijo ¿sabes qué? me encantó mucho parece que vamos a aprender harto entre nosotros así que no yo feliz me encantaría que en algún minuto se volviera a repetir la oportunidad yo siempre dispuesta a y y nada chiquillos o sea dejándola ahí por debajo por si pasa nomás a ver si me la botella de vuelta pero no o sea yo los invito chicos a que a que no todo es aula a que a que experimenten otras cosas a ver si resulta y si no sale ¿qué sería lo más terrible que podría pasar? no sale nomás y después puede salir otra cosa aquí tenemos que tener súper en cuenta y súper presente que somos una raza especial somos de otro mundo entonces si ya tenemos esa base ya tenemos de aquí para arriba así que eso gracias por la invitación me conecto con lo que dice Priscila al final hay una competencia que se llama poder personal y es algo que será la genética serán nuestros profesores que nos formaron profesores y profesoras pero hay algo de eso que permanece que traspasa y que finalmente se encripta en nuestro ADN si el poder personal es importante la confianza la autoconfianza y yo creo que eso queda reflejado en la presentación de Priscila y un elemento muy importante y que bueno que esté su familia hoy día esto de generar redes miren que redes más potentes redes familiares y finalmente cuando uno emprende cuando uno emprende cualquier tipo de proyecto personal social político necesita de una buena red de apoyo necesita conectar necesita persuadir necesita convencer pero para convencer claro no bastan solo las palabras también están los hechos así que Priscila felicitaciones por tus proyectos he sido testigo de esa evolución y también he sido testigo de cómo tu familia está ahí súper comprometida también con este interesante proyecto que ha permitido por ejemplo que mis dos hijas hayan aprendido a nadar así que imagínate lo importante que ha sido Josefina se nos viene la tercera presentación ya falta poco para el café tenemos un invitado usted mismo lo va a presentar bueno con ustedes mi compañero Matías Contreras que nos va a prestar su pasión así que el micrófono es todo tuyo primero que todo quiero darles las gracias a todos por haber venido acá y hacerse presente en estas conferencias PES 2023 bueno como pueden ver mi pasión es el vóleybol ya a mí el vóley es algo que de verdad me apasiona como que me trastorna es algo que de verdad es algo puede parecer muy chistoso pero para mí este ha sido chistoso ha sido tristeza ha sido felicidad ha sido enojo el vóley me transmite muchas emociones yo en el vóleybol tengo dos facetas que se puede decir tengo mi faceta de jugador y mi faceta de entrenador mi faceta de jugador comenzó cuando yo era chico tenía como 12, 13 años y me lesioné jugando fútbol entonces dije ya vamos a cambiar de deporte no me gusta tanto el contacto físico entonces me trasladé al vóley un amigo me llevó a jugar vóley y me quedó gustando el tema ya después seguí jugando vóley hasta cuarto medio llegué a la universidad y dije ¿qué hago con mi vida? y en ese momento yo no tenía concentrado el peso de lo que era el deporte para mí entonces lamentablemente tomé una mala decisión me fui a otra carrera estudié ingeniería en construcción estudié un año entero completo y no veía que me apasionaba el tema no me generaba nada en cuanto a expectativa en cuanto a cómo me veía haciendo las cosas y qué hacía yo cuando estaba en Valdivia estudiando salía de mis clases y me iba al gimnasio ¿qué iba a hacer en el gimnasio? voley lunes, martes, miércoles, jueves, viernes pasaba todo el día en el gimnasio entrenando voley jugando con amigos haciendo cosas de este tipo y dije no quiero vivir mi vida en una oficina no quiero vivir mi vida en una construcción dije quiero vivir mi vida haciendo lo que me gusta que es estar en un gimnasio haciendo deporte y enseñando a otros cómo ser mejores entonces dije ya me cambio de carrera y sigo mi vida como corresponde entré acá a la universidad y gracias a Dios se me dieron muchas oportunidades ya lamentablemente entré en pandemia pero luego en tercer año se me dio la oportunidad de poder ser entrenador entrenador de la selección de acá del aula de Damas tomé la oportunidad apenas me dijeron el profe Sergio Ávila lamentablemente no estuvo presente me dio la oportunidad y le agradezco de todo corazón que me haya dado eso porque me dio esa segunda faceta de entrenador que la verdad yo estoy aprendiendo con las chicas he llorado con las chicas he sido feliz con las chicas hemos viajado hemos jugado acá en la universidad hemos organizado campeonatos hemos hecho muchas cosas y hasta el día de hoy sigo entrenándolas y las chicas están felices ya yo empecé siendo un jugador que entrenaba ahora soy un entrenador ¿por qué? porque me especialicé porque he aprendido de otros entrenadores porque el profe Sergio Ávila me ha ayudado hice mis cursos febochi tengo que seguir especializándome una vez al año tengo que ir a Santiago a seguir especializándome y eso en general el volei a mí me transmite mucho y para mí es un proyecto de vida yo ya decidí lo que quiero ser yo quiero ser entrenador de voleibol y para mí eso no va a cambiar y como es un proyecto y hablando de muchos proyectos de vida quisiera que pase al frente de don Sebastián Cruzat alcalde de Río Negro ¿cómo están? no sé si esta es una charla de antropología o de educación física ¿cómo está el PEF? bien ahí sí ahí sí entramos bien pasamos a las bueno está mi presentación ahí esta es una foto del año 2005 bueno vamos a ver fotos mías más adelante ahí estoy yo ese peladito ahí ese soy yo a ustedes no los mechonearon cuando entraron ¿cierto? no no alcanzaron a ser mechones por pandemia se salvaron por pandemia se salvaron por pandemia bueno estos fueron mis ingresos a la Universidad de los Lagos ingresos llenos de sueños a la carrera en ese momento yo venía de Payaco una comuna que está un poquito más al norte oriundo de la zona donde éramos bien pocos los que jugábamos básquetbol y yo en mi comuna era destacado pero cuando llegué a la Universidad de los Lagos me paré bajo el aro y cuando vi a mis compañeros yo les llegaba acá al codo y en ese momento la verdad es que pasaron un par de meses y fácilmente me di cuenta yo que tal vez no iba a ser el talento que yo podía desarrollar porque el nivel que tenían acá en la Universidad era tremendo y hoy día lo sigo practicando como una pasión pero pude darme cuenta en ese preciso momento que tal vez no iba a ser el destino final de mi carrera no iba a ser Michael Jordan ni no iba a alcanzar a clavar el balón ahí tenemos nuestras clases ojalá que Diego hoy día padre de familia también junto con Enrique Carlitos Jorquiera Cristian Antilefo amigos ahí estoy yo éramos tan malos que usábamos los cuadernos de Winnie the Poe al revés como ven en la foto cuando estábamos en ese momento quise poner esta foto porque cuando uno entra a la carrera en realidad en el día a día pasa por varias etapas yo creo que algunos la pasaron y algunos incluso tal vez siguen pegados en esas etapas sobre todo los hombres veo poca participación de mujeres acá el día de hoy generalmente los hombres a veces cuando entramos a la carrera somos bastante inmaduros y eso a veces cuesta que se despegue con el pasar de los años generalmente la carrera de educación física se caracteriza porque más bien somos un grupo un poco desordenado y cuando ya empezamos a ser amigos en los primeros ramos se torna en algo bien complejo para los profesores es bastante peligroso con algunos mantengo la cercanía a Carlitos Jorquera y todavía mantengo cercanía pero estos fueron nuestros inicios y también esto refleja que en definitiva uno cuando entra a la universidad en ese momento nosotros pensábamos en no sé tal vez hacer deporte pensar en el día a día sin pensar en el futuro en todo lo que lo que iba a venir como les digo nuevamente hoy día estas personas que pasaron recién están próximas ya a cumplir 40 años y la mayoría padres de familia pero uno de los grandes recuerdos que tengo es precisamente el trekking de la universidad que bueno que llegó la profe Castillo que está por allá de ahí la voy a ir a saludar profesora una de mis grandes pasiones y recuerdos que tengo fueron del trekking la verdad es que nunca fui un deportista destacado en el trekking como lo vamos a ver en la imagen a continuación por favor o back on time ahí sí ven alguna vez la profesora Castillo me usó de ejemplo dijo aquí esto es todo lo que ustedes no deben hacer cuando salen al trekking claramente se ve un poco cansado ese hombre no es cierto con una mochila con una chaqueta y andaba con unas botas de cuero que me llegaban hasta la rodilla parecía nazi tiraba cualquier pinta pero saben lo que una de las cosas que aprendí del trekking y de todos esos días que vivimos caminando con los chicos y acampando fue que muchas veces tú solamente necesitas tener ropa seca y un pedazo de pan en el bolsillo para darte cuenta que es todo lo que necesitas y ahí comienzas tú realmente a valorar los momentos difíciles los momentos de compañerismo y situaciones que uno después tiene obviamente sus gustitos no es cierto y tiene sus privilegios pero en definitiva gran parte de eso de lo aperraca es la carrera tiene que ver con eso con el sentimiento de que solamente creo yo que necesitas tener ropa seca y algo para comer y el resto vamos hacia adelante caminamos varios días en esa oportunidad y esa foto refleja un poco ese esfuerzo vamos con la siguiente imagen pasé rápidamente el periodo de la universidad salí el año 2009 y estuve un año buscando pega fue súper difícil encontrar trabajo porque como me dedicaba solamente a estar con mis amigos a tener los cuadernos de Winnie a Pooh al revés nunca dentro de la carrera pensé en qué iba a hacer yo en mi vida a futuro hice una práctica en el instituto comercial donde hacía lo que me gustaba que era el básquetbol pero habían varios profesores y no se me dio la posibilidad así que tuve que ver lo que estaba a la mano así es que estuve un año trabajando dentro de un corpóreo los corpóreos son los monos ¿no es cierto? esa era mi mi fuente de ingreso un corpóreo que a veces tocaba en verano en el recinto Sago con más de 30 grados de calor y más encima de ese mono era de la municipalidad de Osorno y era un zorro chinchilla y la gente me veía y me decía ¡ay qué lindo el conejo! me decían yo sé que no es nada contra el profe Ulloa no no tiene nada que ver pero también esto da cuenta que en definitiva uno a veces piensa que tal vez al terminar la carrera va a terminar siendo entrenador de algún club profesional o algo así la verdad es que las posibilidades que se generan no son tantas por eso también hay que forzarse y cuando uno no tiene los medios tiene que hacer cualquier trabajo ningún trabajo hoy día es indigno así es que mientras uno pueda trabajar pasé al igual que muchos de mis compañeros en trabajos de este tipo yo tenía también compañeros que llegaban a clase en la noche y se quedaban dormidos en la sala porque el día anterior estuvieron trabajando en una discoteca recogiendo vasos de guardia de garzones y esa es una realidad que nosotros vivimos dentro de la carrera y también siempre siempre nos colabamos siempre me acuerdo también de de Marco Marco era un compañero que era el mayor del curso nosotros teníamos todos 18 o 20 años Marco ya tenía como 30 y tanto y él tocaba guitarra en el mercado y cuando nos pillábamos en la micro en el mercado Marco cantaba con su guitarra y yo pasaba el sombrero recogiendo las monedas así que viajábamos los dos gratis por lo menos en esa oportunidad y varios de mis compañeros hicieron eso luego qué paradójico este momento porque precisamente mientras yo estaba en esos trabajos un amigo que conocía digamos de los carretes un día volvemos al anterior por favor un amigo de los carretes me dice ¿sabes qué? va a haber una charla donde van a hablar algunos alcaldes de la provincia de Osorno respecto a cuáles son las proyecciones del desarrollo de la provincia de Osorno yo le decía ¿qué voy a ir a hacer yo una charla con alcaldes y yo ando a la cabeza del mono todo el día me dijeron pero anda porque en una de esas puedes conocer a alguien y ahí se me generó una oportunidad por eso yo lamento que no hayan venido más alumnos de la carrera de educación física porque se me generó la posibilidad de conocer un alcalde y ese alcalde me dio la posibilidad de trabajar como el goma y ayudante del encargado de deporte entonces yo partí acá yo partí ni siquiera acá yo partí acá por ahí por ahí partí yo este monito me demoré como una hora en hacerlo pero traté de acomodarlo yo partí acá y tuve que entender un poco cómo funcionaba esto que era absolutamente nuevo para mí el sistema público yo alguna vez se lo dije también al profe Carter que me invitó hace unos días hay una una crítica constructiva que yo le hago a la carrera es que lamentablemente dentro de la malla curricular a nosotros no nos enseñan esto lo mismo que dijo el colega Seremi a nosotros no nos enseñan de administración pública y por eso yo también antes de finalizar y seguir avanzando quiero también delante de todos los profesores y profesoras acá ponerme a disposición de manera gratuita para poder realizar alguna ayudantía en algún momento de la carrera que lo requieran para enseñarles este proceso porque tal como lo dijo el colega Seremi estos son años de entender o sea yo con suerte sabía lo que hacía el caballero de la bodega que era recibir las cosas que llegaban pero van a ver más adelante que después de partir acá yo tuve que entender lo que hacían todas esas personas que en algunos departamentos trabajan solamente en el área municipalidad hoy día en Río Negro que es una comuna chica trabajan cerca de 120 personas en educación trabajan 350 en salud trabajan cerca de 200 más en total son como 750 personas que hoy día están trabajando y yo tengo que saber qué hace cada una de ellas hoy día vamos adelante aquí también aquí también se generó una situación donde yo estaba todavía trabajando como el goma del encargado de deportes y dio la coincidencia de que un fin de semana se estaba desarrollando una actividad en el campo y el chofer que nos tenía que trasladar con los materiales ese día no pudo llegar porque se enfermó y mi jefe me dijo oye Sebastián ¿tú sabes manejar? yo le dije pfff Toreto desde ese día nunca más me bajé de esa camioneta y eso me dio la posibilidad de que me puedan ascender dentro del mismo trabajo porque para poder manejar esa camioneta yo necesitaba un contrato y yo estaba bajo la modalidad de honorarios yo estaba boleteando entonces me dijeron perfecto gracias a tu voluntad primero te vamos a ascender de cargo para que puedas manejar el vehículo así es que eso también fue un un impulso en definitiva que cuando a uno se le presentan este tipo de oportunidades tiene que aprovecharlas y yo creo que el concepto de esta imagen tiene que ver principalmente con la voluntad me imagino que les pasa a ustedes que cuando llaman a un amigo a la pichanga si lo llaman tres veces y después de la tercera o cuarta vez ese amigo les dijo que no ¿qué van a hacer ustedes? no lo van a llamar más pasa lo mismo cuando a uno en un trabajo le piden algo si yo necesito la colaboración de alguien que me ayude en un evento deportivo el fin de semana y si le pido una, dos, tres o cuatro veces y esa persona a la tercera me dijo que no yo a ese gallo no lo voy a llamar más y después yo tengo la oportunidad de poder ascender a alguien yo le voy a dar la oportunidad a esa persona que si estuvo acompañándome conmigo en los momentos que yo lo necesité por eso es súper importante que ustedes también dentro de su formación como profesores tengan la voluntad yo he visto la experiencia de varios establecimientos acá en Osorno y afortunadamente el profesor de educación física es un profesor que está súper bien considerado porque es el profe que hace todas es el profe generalmente que hace los actos el que pone la amplificación el que está a cargo de todas las ceremonias y eso en definitiva es parte del sello que tenemos nosotros como profes de educación física y de nuestra carrera y eso a mí también me dio la posibilidad de ascender vamos a la otra imagen aquí se da algo bien paradójico conocen a ese personaje que está ahí arriba al lado mío ¿no? sí Daniel Morón el loro Morón lo más paradójico de esto es que yo si hay algo que soy malo pero malo es para jugar a la pelota y miren el titular leyendas del fútbol chileno y yo ahí cualquiera que lo ve dice este gallo es un crack para la pelota nada nada esto también son pasajes de este trabajo finalmente yo después de ser el goma del encargado de deporte ascendí y fui encargado de la oficina de deporte y en esa oportunidad me tocó desarrollar varios eventos que en definitiva tuvieron que ver precisamente con esto un día me llamó Daniel Morón para ofrecerme un espectáculo de showball junto a otros grandes deportistas del fútbol del Colo Colo no sé cuantito porque yo de fútbol poco entiendo de hecho cuando me llamó Daniel Morón yo dije este gallo parece que juega la pelota dije yo entonces finalmente llegó a la oficina y todos se sacaban fotos con él y ahí yo me di cuenta que en realidad era un crack del fútbol y también tuve la posibilidad de hacer otras actividades de hacer rally móvil en Río Negro hacer eventos después nuevamente tuve un ascenso donde me tocó también hacer eventos posterior a eso iba allá en un ascenso pero meteórico y vino una situación política porque yo estaba tranquilamente en mi cargo yo había entrado primero como el goma del encargo de deporte después entré como apoyo extraescolar después fui jefe de organizaciones comunitarias después fui director de desarrollo comunitario y hasta íbamos bien y de repente dicen salió una ley que los alcaldes que llevan tres periodos no pueden ir a la reelección y mis colegas que ya me conocían de diez años me dijeron nos vamos a quedar todos sin pega me dijeron porque el alcalde no puede ir anda tú me dijeron y así como que ya vamos yo dije chuta pero en realidad necesito el apoyo de todos ustedes para iniciar esto y así volvamos a anterior y así nació la campaña con esas personas yo les dije no tenía mucho presupuesto más encima estábamos en pandemia les dije tengo cinco lucas diarias y de almuerzo pan con lisa con una bebida de tres litros y así partió mi campaña con amigos que había conocido ese que se parece a Marcianeca allá del gorro ese hoy día es el encargado de relaciones del alcalde la chiquilla de acá es la encargada de cultura y juventud y este concejal copiamos la idea que decía también el Ceremi y creamos bueno creamos en Río Negro porque esto estaba en todos lados creamos la beca deportista destacado porque Río Negro es una comuna que queda 37 kilómetros al sur de Osorno y son 7 kilómetros de la carretera y tenemos una localidad un pueblito chiquitito que se llama Riachuelo y ahí tenemos muy buenos deportistas porque tenemos un estadio con pasto sintético y tenemos deportistas que juegan en Fernández Vial y que juegan también en otro equipo y hay gente que chicas de no sé 15 años que viajan todos los días a las 6 de la mañana las van a dejar en la carretera se van a Puerto Montt entrenan vuelven y hacen esa vuelta y gente que no tiene las condiciones ni los recursos económicos por eso con este concejal sacamos una beca para deportistas destacados para que ellos puedan tener los medios por lo menos para moverse con todo el esfuerzo que estaban haciendo así que fue una campaña bien bonita bien a pulso y ahí tenemos los resultados de el goma de encargado de deportes a alcalde de Río Negro esto fue un titular del diario hostal que obviamente salió el día de las elecciones vamos a la siguiente diapositiva esa es la vida que estoy teniendo el día de hoy como alcalde generalmente atrás de un micrófono entendiendo un poco de todo tratando de sacar adelante algunos algunos proyectos pero de verdad que me ha cambiado bastante la vida desde que soy alcalde vamos a la siguiente diapositiva y de estar acá ahora estamos allá arriba a cargo de más de 750 personas pero también entendiendo que hace cada una de estas personas así que también es una responsabilidad bastante grande la que uno tiene en este caso como alcalde y en definitiva decirles que hoy día existen varias instancias para que ustedes puedan optar a otras situaciones importante es que ustedes no puedan renunciar a la carrera que puedan terminar la carrera a veces como mencionaba por ahí con el estrumbre como mencionaba Matías a veces uno puede tener dudas pero hoy día para cualquier situación tener una carrera de al menos ocho semestres les puede generar un trampolín o les puede generar una posibilidad de estudiar lo que ustedes quieran pueden sacar magíster yo hoy día tengo dos postítulos en cosas que no tienen nada que ver con educación física yo hoy día tengo un postítulo en gestión comunitaria y social y tengo también un postítulo en economía social que son situaciones que no tienen nada que ver pero yo no podría haber hecho esos postítulos sin haber tenido una carrera de al menos ocho semestres por eso nunca pierdan la posibilidad de terminar su carrera y también estar abiertos a la posibilidad de que cuando se les den la oportunidad aprovechenla porque la oportunidad no se presenta todos los días y también una vez que tengan la posibilidad de hacer un trabajo que lo hagan lo mejor posible que tengan toda la voluntad porque mi consejo el día de hoy es que a través de esa fuerza de voluntad a través de ese compromiso y la responsabilidad se pueden conseguir grandes cosas y si yo pude ustedes también pueden así es que muchas gracias por la invitación a todos y que tengamos una excelente jornada hoy día gracias bien que tal Josefina la presentación del señor alcalde de Río Negro imagínate egresado de educación física yo recuerdo como si fuese ayer cuando lo teníamos en las salas de clase así como los veo hoy día todos los días lo recuerdo perfecto y hoy día es el alcalde imagínense si yo siento eso lo que debe estar sintiendo el profesor Mario Negrón si que de los 50 años de la carrera ha estado en 47 que debe ser potente potente no lo di no, 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 no Josefina ¿qué opinión tiene al respecto de esta jornada? bueno rescatando lo último que se que dijo bueno el alcalde de Río Negro bueno yo creo que algo que algo que me quedó dando vuelta que igual me lo dijo usted cuando estábamos aquí sentados usted me dijo dale Josefina que querés animar y yo ay pero profe si no me dijo nada que tengo que decir no tengo idea que tengo que decir Josefina te vas a arrepentir el resto de tu vida y yo ya vamos vamos y en realidad ahí eso como que me quedan dos vueltas aprovechan las oportunidades por más mínimas que sean yo creo que hay que estar dispuesto a todo nosotros como estudiantes yo creo que estamos preparados para todo así que que nunca no nos dé miedo nada en realidad como que y si queremos hacer algo hagámoslo con miedo a lo mismo porque en realidad en la vida las oportunidades se dan una vez y en realidad si no si no las no las aceptamos podemos arrepentirnos por siempre así que eso más que nada queda la última presentación pero no menos importante Manuel Milán adelante por favor bien bueno muy buenas muy buenas tardes a todo el público presente tal como dijo mi compañera mi nombre es Manuel Milán y bueno cuando el profesor me habla sobre cuál es mi pasión se me vinieron muchas cosas a la mente una de las principales fue la misma el mismo plan que tenía aquí el alcalde el tema del básquetbol y por lo mismo yo venía con todo yo venía del base yo dije voy a ser el mejor base voy a estar dentro de la cancha voy a estar jugando y cayó pandemia en ese de ese tipo de estilo fue mi llegada a la universidad y no sabía qué hacer no sabía qué podría hacer ya tenía un título anteriormente el de preparador físico pero mi meta era ser profesor de educación física estar dentro de un colegio y hacer clases de educación física y enseñar el básquetbol como debe de ser cuáles son las fintas cómo se debe de defender y llevar a por lo menos a un niño a ser un deportista de élite esa fue mi gran meta desde un principio pero por temas que solamente Dios lo sabe me trajo una una patología en mis pies tengo en este momento falsitis plantar en mis dos pies lo cual me dice que no puedo correr por lo tanto no puedo enseñar correctamente cómo es estar acompañando a un niño pero no me desanimé no me desanimé y estuve buscando otras oportunidades y una de las oportunidades que fue la que estuve gracias al profesor Mario Negrón el estar dentro de de la preparación física dentro del laboratorio yo soy uno yo soy uno de los de los principales que han estado estos años de la carrera en el entrenamiento físico de la gente de la universidad donde he estado trabajando he estado ayudando y he aprendido a conocer a la gente no solamente como profesionales sino también como como su ser y ahí fue cuando en realidad encontré mi verdadero sello donde encontré mi verdadera lo que en realidad a mí me encanta que es el participar el estar con gente el poder enseñarle a cómo cuidar su calidad física a cómo cuidar su alimentación a cómo poder llegar a ser un lo mejor de lo mejor de sí y todo con una gran calidad me llenó la verdad me sentí demasiado feliz me sentí demasiado contento cuando cuando el profesor llega me dice ¿sabes Manuel? toma ahí tienes las llaves y aquí están las rojitas las rojitas cada vez cada vez cuando los profesores necesitan algo del laboratorio Manuel ¿tienes las llaves? sí profesor aquí están las llaves yo voy a buscarlo es decir fue algo que en realidad me llenó el que el profesor haya estado conmigo y me hayan dicho dale nomás tú puedes tú sabes tú ya tienes el conocimiento para poder entrenar a alguien y dale tienes toda libertad y ahora estar en un gimnasio estar hacer asesoramiento que ahora gracias a a mucha gente que que me que está alrededor mío eh puedo hacer asesoramiento en hogares ya tengo siete personas a mi cargo dentro de ellas psicólogos profesionales profesores tengo corredores de propiedades y personas que en realidad que nunca pensé en poder llegar el tema del entrenamiento físico me ayudó y bueno y siguiendo con el tema de la calidad ¿qué mejor personaje que aquí la la profesora Maritza Vera consultora en aseguramiento de la calidad en la educación superior? profesora por favor gracias 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 por esa gran presentación muy buenas tardes a todos oye no me esperaba esta presentación tan intensamente dedicada a la calidad pero bueno como todos ustedes soy profesora de estado en educación física con especialidad en gestión del deporte y la recreación sabían ustedes que esos títulos nos entregaban hace más de 20 años atrás larguísimos pero de una u otra manera súper integrales dentro de de mi trayectoria y este ejercicio la verdad que no lo había hecho antes pero cuando me invitaron a esta actividad y me dijeron Maritza la idea es que puedas proyectar lo que has hecho laboralmente y enfocarte en la última experiencia y yo dije wow y empezó a generarse toda esta historia y esta trayectoria que ha sido sumamente significativa hoy día me siento una afortunada de ser lo que soy ser profesora de educación física me permitió abrirme muchos espacios en diferentes áreas en diferentes contextos y lo más relevante es que me ha permitido hacer lo que yo he querido ser y dentro de esa lógica yo les voy a presentar una cronología me di cuenta que efectivamente hace casi 25 en realidad no 25 años que egresamos de la primera corte Universidad de los Lagos el año 1994 inicié inicié mi trayectoria laboral como todos probablemente a través de colegios fui analista del Instituto del Deporte por un buen periodo de tiempo en la región de los Lagos ahí llegaba mi ahora alcalde a tocarme la puerta para pedir recursos y asesorarlo en proyectos por otro lado llegaba nuestro actual Ceremi desde Valdivia porque éramos región de los Lagos por favor necesitamos un proyecto y bueno ahí la gentileza le hacíamos un par de proyectos vinculados a cada uno de los municipios que ellos lideraban y por supuesto también a nuestra profesora Angélica Castillo que muchas veces tuvimos proyectos con el Club Deportivo Universidad de los Lagos esa trayectoria fue súper significativa el trabajar en el Instituto del Deporte se gestó desde que yo era estudiante en la universidad y les voy a contar más adelante el cómo llegué a ese cargo esta es como la cronología general de mi trayectoria posteriormente desde el Instituto del Deporte como todo contrato que generalmente se da en calidad de contrata se renueva año a año cambio de gobierno me dijeron Maritza pa' fuera pum dije yo ¿qué hago? yo veía venir el tema y en ese entonces postulé a un cargo a la Universidad de los Lagos como asesora analista o profesional del área de aseguramiento de la calidad aprovechando una oportunidad que tuve en el IND de especializarme en materia de auditorías internas de la calidad me certifiqué en Norma ISO fui auditor interno a la calidad y me fui a la línea de las auditorías me tocaba auditar a la región de Aysén a la región de Magallanes de repente me mandaban a Santiago o a alguna otra región a auditar y me encantó esa línea me encantó porque efectivamente tenía que ver con asegurar los procesos internos de diferentes áreas en el área deportiva en el área de las finanzas y así fui aprendiendo muchísimo por lo tanto fui aprovechando las oportunidades que los propios trabajos me fueron dando en algún momento determinado después del área calidad en la universidad se me presentó una oportunidad y como dijeron anteriormente no la podía desaprovechar y me fui como directora de carrera a la universidad de San Sebastián a la competencia pero bueno después de eso tuve que cerrar la carrera en los hornos y enviar a todos los estudiantes de la universidad a los lagos así que dentro de esa lógica no hay ningún problema así fue sí o no de directora carrera me pegué el salto a directora regional del instituto del deporte de Atacama ahí le voy a contar mayor detalle cómo fue esa trayectoria y hoy día después de haber terminado mi trabajo en el desierto de Atacama en una región súper árida súper extensa sumamente compleja muy distinto a lo que es el sur de Chile nosotros somos cálidos tenemos buen nivel de deporte somos asociados nos comunicamos permanentemente trabajamos en redes el norte es sumamente distinto y desde esa experiencia fui desarrollando varias iniciativas y nunca dejé de trabajar como consultor en materia de aseguramiento de la calidad por lo tanto hoy día presto asesorías al CFT estatal de los ríos en materia de sistema de gestión de calidad y todos sus procesos internos ustedes dicen que hará una profesora de educación física en esos contextos bueno tiene que ver con mi pasión mi pasión partió principalmente con la administración deportiva y parto desde aquí hacia arriba administración deportiva que fue mi especialidad que tomé en la universidad la única mujer con el profesor Rolo que me tenía haciendo las importaciones de Estados Unidos para comprarse las zapatillas de tenis o la raqueta o la última raqueta para jugar tenis pero aprendí muchísimo de él porque efectivamente me enseñó a cómo debía administrar los procesos y conocer recién teníamos internet en ese tiempo era era cerrado y me introdujo a este mundo de la gestión del deporte con decirles que nuestro proyecto de tesis fue la construcción de la piscina para la universidad de los lagos que no se hizo en Osor no se hizo en Puerto Montt pero bueno y ustedes dirán una profesora de educación física haciendo un proyecto de tesis de un proyecto de infraestructura gigante tuvimos que trabajar en red todos los compañeros que éramos cinco en el área de gestión trabajamos intensamente para poder desarrollar el proyecto pedir asesoría a un arquitecto a un constructor civil que nos haga las ubicaciones que nos haga los planos para poder defender nuestro proyecto con todo lo que eso significaba un costo de valorización en todos los contextos por lo tanto para mí el área de administración deportiva siempre ha sido una de mis principales prioridades segundo el aseguramiento de la calidad la docencia tercero y finalmente hoy día la gestión directiva por los cargos que me ha tocado desempeñar que he tenido que desarrollar habilidades que simplemente no son parte de tu formación de pregrado sino que más bien las vas adquiriendo con la experiencia y con la trayectoria en posgrados o especializaciones permanentes y aquí parte una cronología mi formación en la ULA estuvo muy vinculada al deporte nosotros éramos un equipo ah bueno no sé si aparece ah la gloria de las tres campeonas por allá aparecía creo que no se alcanzó a cargar pero decía la ULA se aburre de ganar ese era nuestro tuite esos eran los titulares de esa época si éramos la generación de oro profesor diga usted dígalo usted dígalo usted dígalo bueno con este equipo que era preferentemente profesoras de educación física todas estudiadas la gran mayoría estudiábamos la carrera conformamos un equipo que nos permitió estar permanentemente trabajando con el ex instituto del deporte dije ver en ese tiempo en todos los juegos escolares de la región y nosotros administrábamos todas las competencias unas en la mesa de control otras en la estructura de la planificación de los features los resultados etcétera y nos fuimos vinculando directamente a VGEDER algunas llegamos a incorporarnos a la institución como tal y ahí mi carrera fue principalmente vinculada a elaboración de proyectos y después supervisión de los proyectos deportivos a nivel de la región y ahí yo tenía que salir a supervisar por toda la región en realidad siempre me asignaban la provincia de Osorno y ahí volví al alcalde de Río Negro a supervisarlo como estaba ejecutando los proyectos deportivos y así sucesivamente entonces cuando hablamos de el voluntariado porque muchas veces a nosotros no nos pagaban por desarrollar estos aportes en las competencias pero el tributo con el paso del tiempo te das cuenta que efectivamente vale la pena fue así como posteriormente ingresé ya a contrata al instituto del deporte y estuve por más de 11 años trabajando en las diferentes áreas del instituto la siguiente yo les comentaba que dentro de toda esa trayectoria después del instituto del deporte tuve el privilegio de negociar un contrato y cuando tú negocias un contrato sientes una satisfacción enorme yo estaba en mi alma mater estaba en la universidad de los lagos trabajando en el área de aseguramiento de la calidad y se presenta en el mercurio una posibilidad director de carrera pedagogía en educación física voy a postular por si acaso típico uno dice voy a postular por si acaso llegué pasé las entrevistas y llega el vicerrector me ofrece un monto determinado me dice Maritza esto es lo que podemos ofrecerte no con esas condiciones no me traslado porque había escuchado y siempre me habían dicho me habían asesorado que si un trabajo te ofrecen un 40% más de lo que ganas el trabajo es significativo y acepta el cambio entonces negocié por primera vez en mi vida logré negociar mi renta fue la satisfacción más grande fue muñequeo porque me decía yo te ofrezco tanto no yo te ofrezco tanto tanto le dije yo y no no hay trato porque yo tenía trabajo entonces no perdía no perdía mucho desde ese punto de vista la gran satisfacción cuando me llevan de vuelta y me dicen Marista el trabajo es tuyo chuta dije yo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer como directora de carrera? tenía que meterme en la formación cosa que no había tenido experiencia más a nivel universitario wow dije yo ya bueno a pechugar como se dice y comenzamos a trabajar tuve que estudiar muchísimo desarrollo curricular tuve que trabajar muchísimo el liderazgo porque tenía que trabajar con un staff de docentes de más o menos 37 40 profesores y eso significaba estar permanentemente desarrollando diferentes estrategias en un mundo privado en una empresa privada donde las condiciones son sumamente intensas un desafío fantástico la verdad que fue muy muy satisfactorio pero llega el día en que me dicen esto fue el 2013 más o menos por ahí llevaba como ocho meses en la universidad San Sebastián y nos dan aviso de cierre de carrera cierre de sede y cierre de campus se cierra la sede de Osorno aquí sí que la embarré con razón me habían negociado una tan buena renta ¿no? wow dije yo y me tocó la fase más difícil de la vida trabajar con cada uno de los estudiantes cortar un proyecto educativo y trabajar con los padres de decirles que no tenemos otra posibilidad y que esos niños no van a quedar sin sus estudios van a ser profesores pero en otra universidad o en otra sede fue un trabajo durísimo durísimo duró más o menos dos años hasta que logramos que todos los estudiantes migren entonces la universidad me dijo bueno lo hizo bien la vamos a trasladar a Valdivia así que me fui a Valdivia siguiendo en la misma ruta llevaba muy bien el proyecto educativo Valdivia ahí teníamos grandes alianzas estratégicas con nuestro Ceremi que me arrendaba la piscina todos los años y que peleábamos el negociábamos el monto que siempre me subía los aranceles pero bueno llega el momento en que también la universidad decide cerrar la carrera de pedagogía y educación física oh dije yo volver a lo mismo y esto es de mucha resiliencia porque tú tienes que volver a pararte volver a empezar y volver a tener la misma energía para seguir motivando a tus profesores a tus estudiantes sabiendo que un proyecto se te acaba no es fácil ¿no? pero bueno de todas esas experiencias tú sacas muy buenos resultados porque eso te permite ser cada vez más fuerte tener capacidad para anticiparte a las decisiones y también la capacidad de moverte por otras líneas por lo tanto fue allí como empezamos a desarrollar una línea estratégica en posgrados que fue un plan de negocio que fue una planificación para poder ir paralelamente mirando hacia donde podíamos introducir nuestras áreas y obviamente asegurar la continuidad de algunos de los integrantes del equipo posterior a eso la universidad san sebastián termina su proceso y me voy a seguir postulando nunca perdí la esperanza yo dije bueno algún día llegaré a ser directora regional me lo había propuesto hace muchos años atrás pero cada vez lo veía más difícil y empecé con las postulaciones a la alta dirección pública complejo difícil sí es un proceso que tienes que pasar como por siete filtros aproximadamente y cuando se genera la instancia de postular no les miento 135 postulaciones 135 candidatos chuta dije yo aquí es difícil ya bueno seguí adelante con el instituto del deporte algún día seré directora coincidentemente estaba en tres procesos similares los ríos los lagos y Atacama adivinen dónde me tuve que ir bueno porque a mí siempre me tocan las cosas más difíciles bueno tuve que emigrar a Atacama cuando me dan el aviso de que efectivamente había pasado todas las fases y había quedado seleccionada no supe qué hacer yo dije Dios mío aquí sí que me muero no voy a mover a mi familia mi casa nada qué hago y lo mismo que dijo Josefina hace un rato si la oportunidad pasa y no la tomas no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás y tomé la oportunidad llené mi maleta con todo el apoyo de mi familia mis hijos ya grandes y me fui a Atacama me bajé en el aeropuerto y dije qué me vine a hacer esta región pero de verdad es que es la experiencia más enriquecedora de mi trayectoria laboral porque allí sí que tuve que vivirlas todas todas desde el punto de vista de los liderazgos de generar alianzas estratégicas de convencer de persuadir de lograr que una política pública pueda permear a cada uno de los sectores más vulnerables de nuestro país con una mirada distinta que era lo que a mí me movía porque en realidad son muy pocos los profesores de educación física que llegan al cargo de director regional yo era la única mujer directora regional y más profesor de educación física y otro colega que era de Coquimbo que era profesor de educación física todos los demás ingenieros civiles ingenieros comerciales u otros que de deporte no sabían mucho entonces la experiencia en sí me permitió desarrollar grandes redes hacer un trabajo importante como yo les mencionaba de liderazgo trabajo con los equipos y demás y finalmente este proceso se acabó terminó y yo nunca abandoné la línea de calidad como les decía anteriormente por lo tanto qué es lo que hago hoy ustedes dirán wow todo esto hace hago procesos hago sistemas de aseguramiento de la calidad el profesor Carlos mencionaba anteriormente los criterios de la CNA es mi pega hoy día mirar cada uno de los criterios revisar que el CFT donde estoy trabajando cumpla con cada uno de los procesos internos pero a mí me toca la parte de diseño me toca preferentemente instalar los sistemas el sistema de aseguramiento de la calidad diseñar procedimientos para cada una de las áreas y eso significa también un trabajo importante con cada uno de los equipos diseñar los procesos diagramarlos y llevarlos a un proceso estandarizado es decir que todas las áreas desarrollen la docencia en igualdad de condiciones por lo tanto todo lo que yo he hecho en mi trayectoria laboral me ha permitido hoy día desarrollar estas asesorías de manera integral y me permite visualizar la mejora continua en todos los procesos en todo lo que yo hago siempre tengo que estar mirando la mejora continua cómo sacar la mejor versión de mí en cada momento lo hago con cada uno de los colaboradores con cada una de las personas con las cuales en el día a día trabajo es un desafío sumamente choro súper enriquecedor se aprende pero hay que estar permanentemente perfeccionándose ¿sí? entonces ¿qué recomendaciones yo les puedo dar chicos? después de estos 25 años de trayectoria que no es poco aunque uno dice oye pasa tan rápido el tiempo primero planifiquen su vida laboral esto es igual que una carta GAN una carta de navegación tienen que planificarla qué es lo que quieren ser decretar hacia dónde quieren ir por supuesto perseguir siempre su sueño quienes sueñan con ser entrenadores profesores docentes trabajar en proyectos sociales etcétera decretenlo nunca dejen de perseguir su sueño deben salir de su zona de confort es la única forma en la cual tú te enriqueces generas experiencia y te permite crecer si no salen de su zona de confort no pasa nada al lado es como que tú caminas y nada se te mueve todo está en paz entonces cuando tú logras salir de ese espacio la verdad que se aprende muchísimo perfecciónate sistemáticamente y siempre orientado a las líneas a las cuales quieren llegar si quieren una línea de docencia especialícense en esa área sean los mejores en el área que quieren ser eso es clave sean persistentes sí o sí el que la sigue la consigue probablemente en algunos en algunos momentos más vamos a conversar más en detalle pero cuando tú dices ¿cuánto le costó llegar a ser directora regional? 78 postulaciones a diferentes concursos públicos 15 procesos de alta dirección pública de esos seis en la terna de elección para la decisión final persistente el que la sigue en algún momento la vida lo consigue tengan corajes y finalmente atrévanse de verdad que en esta vida hay que atreverse a hacer lo que queremos ser muchas gracias muy bien excelentes presentaciones felicitaciones Maritza agradecimientos totales a cada uno de los expositores hoy día hemos tenido una jornada muy intensa muy bien aprovechada valoramos la participación de cada uno de ustedes aquí quedan de manifiesto lo que trató este curso y qué alegría para nosotros como protagonistas de este proyecto también a ver y me encanta decirlo expandir las barreras del aula tradicional porque finalmente aquí estamos en una sala de clases en un contexto distinto con profesionales hoy día que están haciendo un trabajo espectacular en distintas áreas que estuvieron en las mismas salas que ustedes ustedes tienen una tremenda ventaja están trabajando tienen conciencia respecto a estas habilidades las hemos trabajado en cada una de las sesiones competencias de planificación donde es súper importante planificar sistemáticamente colocarse metas a corto, mediano o largo plazo fijar metas es muy importante pero también hacer un seguimiento de cada una de las actividades que uno desarrolla son competencias tremendamente importantes por otro lado competencias del logro como por ejemplo oportunidades cómo vamos buscando oportunidades pero también cómo vamos cumpliendo con compromisos y un elemento importante que destacó en la última presentación literal cómo vamos exigiendo calidad de lo que nosotros hacemos pero también de lo que hace en nuestro entorno cuando somos exigentes con nuestros compañeros y compañeras le decimos oye hay que hacerlo de manera adecuada no es juntar y pegar para presentar un trabajo el clásico Tiny Roman número 2 en Word oye haz tu parte y la juntamos el día antes y nos entregamos al profe no se dan ni cuenta y claro muchos no se dan ni cuenta pero finalmente nos estás haciendo un trabajo de calidad y tuviste cómplices que le dijeron ya vamos presentémoslo igual entonces cómo la calidad cómo el cumplir compromisos cómo el buscar oportunidades y cómo el asumir riesgos o sea aquí en la presentación de Maritza hay una serie de riesgos que fue asumiendo constantemente y por otro lado para cerrar las competencias vinculadas con el poder personal esta autoconfianza pero autoconfianza también con preparación con perfeccionamiento con gestionar emociones con gestionar relaciones con persuadir o sea en esta actividad hemos puesto de manifiesto aquí en vivo y en directo cada una de estas competencias que era el espíritu de esta asignatura en una grabación que está quedando para la historia en una grabación que va a ser compartida con la comunidad físico Puerto Montt que van a tener acceso a este repertorio y lo que sí no van a tener acceso al coffee break que vamos a tener ahora que eso lo vamos a disfrutar y ojo no es cualquier coffee break es como la charla que invitaron a Sebastián cuando estaba recién partiendo ¿no es cierto? a esa charla que él dijo oye ¿qué voy a ir a una charla? muchas veces vamos a actividades como esta con actitud de la clásica charla voy a ir a perder tiempo que lata voy a y en esa charla pueden pasar cosas importantes y lo que buscamos hoy día es eso que ustedes se den cuenta que pasan cosas importantes la convocatoria fue abierta a todo el físico de la Universidad de Los Lagos Josefina decía aproximadamente 100 estudiantes y llegaron los 15 estudiantes de la asignatura y Pablo de primer año más invitados especiales entonces se les fue una oportunidad Josefina estamos llegando al final de esta jornada y quiero darle la responsabilidad a usted para hacer una reflexión final cerrar esta actividad agradecer al equipo de televisión de la Universidad de Los Lagos que nos acompaña y invitarnos a todos al coffee break Josefina bueno yo creo que para finalizar una palabra clave o quizás dos pueden ser lo que dijo Maritza que resiliencia y yo creo que igual la dificultad que en realidad yo creo que en las cuatro presentaciones se vio que dentro de la trayectoria nada fue fácil nada nada surgió así como así todo vale por un esfuerzo entonces delante me venía escuchando la radio yo nunca escucho radio pues siempre pongo el bluetooth al tiro pero se demoró en conectar mi teléfono y la radio antes de mencionar la hora decía cuando vas en una montaña y la montaña empieza a costar el llegar a la cumbre es porque estás más cerca de llegar a tu objetivo entonces creo que en realidad cuando uno está persiguiendo una meta un objetivo en realidad nunca va a ser fácil quizás cuando nos vamos a querer caer mil veces o rendir pero más que nada hay que atreverse y seguir luchando por nuestros sueños que en realidad puede ser que salgan puede ser que no puede ser que de repente un gimnasio se cierre o una oportunidad no sé se cierre una universidad pero en realidad siempre tenemos que seguir en busca de más de ser los mejores y nada que lata para las personas que quizás no pudieron asistir ojalá que puedan ver también la transmisión que está que igual se agradece a las personas de medios de comunicación de la universidad por el tiempo y obviamente toda la gestión y nada yo creo que estamos todos con hambre así que pasemos al coffee break y ojalá que sea una buena instancia para poder conversar entre nosotros y seguir bueno conversando sobre nuestras vivencias eso muchas gracias muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.